Como consejo municipal, como concejal, como dirigente, como vecino de San Francisco vamos a la tarea de realzar la organización comunitaria y vecinal y sobre todo utilizando la poderosa herramienta de la autogestión. Juntos con vecinos de San Francisco en los próximos días, en visitas puntuales, en actividades puntuales, vamos a estar demostrando que por medio de la autogestión se pueden hacer grandes cosas. Todo esto desde lo más pequeño hasta lo más grande, simplemente para utilizarlo como un medio de organización ciudadana para el tema de la conquista nacional. Hidrolago y el agua. Han sido múltiples las denuncias de Ciudadanos de San Francisco estos últimos días de que el último bombeo pasó los 30 días para que llegara el agua a sus hogares. Hoy aún siguen vecinos sin el vital líquido por tubería y cuando llega, llega por una o dos horas. En días anteriores hicimos un exhorto desde el Consejo Municipal a las autoridades de la hidrológica y hoy aún seguimos esperando. Estos últimos días pudimos estar en acción social preventiva y acompañamiento a la gente en distintos sectores de nuestro municipio. En los próximos días donde nos llamen vamos a llegar, sobre todo porque tenemos la iniciativa de concluir y de marcar precedentes positivos. Radio Asamblea Nacional es noticia.